Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón De acuerdo como si fuera ayer, como en ese atardecer Que tú me decías que no me querías a mí perder Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón Y cuando en una pared nuestras iniciales nos abrazábamos el cuerpo Y pasábamos la noche en esa calle con unos siempre a mí Todavía tengo recuerdos guardados en el cuarto No los tiras y son bonitos como la noche que yo a ti te conocí De acuerdo como si fuera ayer, como en ese atardecer Que tú me decías que no me querías a mí perder De acuerdo como si fuera ayer, como en ese atardecer Que tú me decías que no me querías a mí perder Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón Y cuando en una pared nuestras iniciales nos abrazábamos el cuerpo Y pasábamos la noche en esa calle con unos siempre a mí Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón De acuerdo como si fuera ayer, como en ese atardecer Que tú me decías que no me querías a mí perder De acuerdo como si fuera ayer, como en ese atardecer Que tú me decías que no me querías a mí perder Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón Dime, donde están los besos que dejamos cuando éramos niños Noches de aventura, caricia para el corazón